Hola, hola, mi querido y adorado Tauro. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Y esto es cómo te leo el tarot gratis. Tus lecturas para el amor y el desamor. Primero que nada, la energía de esa personita con estas cartas de Arcanos Mayores de Marsella. La energía de esa persona, la energía tuya, y luego vamos a hablar con estas cartas qué más puede venir. Ok, vamos a dar, como decir, un primer vistazo a cómo está esa energía de esa persona y la tuya. Vamos a ver acá. Ay, ay, ay. Mira, pues. Esta persona, en verdad, con esta torre, ya lo que pasó, pasó. Ya todo se derrumbó, ¿cierto? Aquí vino un, digamos, un terremoto y rompió esta torre. Todos salieron disparados. Alguien quizás pudo sobrevivir, otro no tanto. Pero resulta que ahora lo que estamos es viendo cuáles fueron los motivos de todo esto. Así como haciendo una inspección después de que ha pasado todo. qué fue lo que pasó, por qué se vino abajo esta torre. Estamos analizando, esa persona, mejor dicho, está analizando qué fue lo que pasó con esa torre, por qué se vino abajo, cuáles fueron los motivos. Es que habrán posibilidades de que esto vuelva a suceder. Es que si montamos la torre de una manera diferente, con actitudes diferentes, es que podremos volver otra vez a empezar. Todo esto, esta persona lo está analizando. Está analizando realmente el motivo por el cual esto se terminó. Se terminó. No vamos a decir si es que será que se terminó o no se terminó. Ya la persona sabe que esto se acabó. Ahora lo que esta persona necesita o está viendo es los motivos por la cual esto se vino abajo. ¿Qué fue lo que pasó? De tu parte, estoy viendo un letargo total, mi querido Tauro. No quieres ahorita nada de nada. Fíjate tú que estos integrantes de esa torre están viendo, pero para otro lado, completamente diferente. Y tú estás viendo para el futuro. Estás dormido, estás acostado o acostada. Te hiciste un coma inducido. Estás, digamos, en el tercer sueño ahorita. Y tú no quieres ahorita, como decir, saber nada de nada. No quieres pensar, no quieres analizar. Sientes que de repente fue bastante lo que pasó. Ya lo mejor tú has analizado y sabes lo que pasó acá. Y lo que les toca ahora es a esa persona también de su parte averiguar qué fueron las cosas que sucedieron. Palabra cierta. Y déjame cerrar aquí el teléfono para que no me vayan a molestar. Más, ok. Vamos a ponerlo acá. Ok. Entonces, resulta que estamos en eso. Pues, esta es la situación que tenemos ahorita. Voy a poner aquí estas dos cartas. Y vamos ahora, entonces, a averiguar qué más hay, qué puede venir para una proyección quizás a futuro. Una proyección a mediano, largo, plazo, corto, plazo. ¿Qué podemos ver de parte de esa persona? ¿De acuerdo? Vamos a sacar, entonces, de una buena vez, las nueve cartas que vamos a sacar acá. Vamos a analizarlas de cada una. Cuántas salen, cuántos arcanos salen, mayores, menores. Cómo está la situación, cómo nos vemos aquí. Fíjate tú que aquí vuelve otra vez a salir el, 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 otra vez el ermitaño, ¿ves? Aquí está otra vez el ermitaño saliendo. Voy a arrimarlas más para que se puedan ver mejor. Así. ¿Se pueden ver bien? Ok, vamos aquí. Esta carta es para esa persona y yo diría que esta carta es para ti. La voy a poner de este lado, aquí. Y el corte de carta. Fíjate tú acá. Tú estás ahorita, mi querido y adorado Tauro, o ambos, pues, están ahorita que no hay relación. Esto se terminó. Esto fue un corte que hubo acá. Esto no tiene la menor duda. Pero vamos a ver qué hay en el intermedio de todo esto. Qué puede suceder, qué puede pasar, qué puede, qué nos puede decir el futuro quizás un poquito a mediano, a corto, mediano, largo plazo. Esta persona pareciera ser que en verdad está bastante triste. Fíjate tú, tiene dos espadas acá. Lógicamente que sí, dos espadas. Pero ahí no es luchas. Ahí es tristeza. Es una persona que está bastante triste. Sabe que cometió quizás errores. Sabe y ahora se está dando cuenta de los errores que se cometieron. Y que de verdad, como tú no respondes, como tú no reaccionas, como tú no estás sino en tu letargo, quizás a lo mejor esa persona se desespera y siente que ya de verdad todo terminó. Quiere volver. Aquí la estoy viendo, esta persona ya, como decir, con las ganas de entrar nuevamente a la relación. Pero está como esperando que haya algo, ver algo en el horizonte, a ver si realmente tú reaccionas. Porque esto es un letargo de bastante tiempo. Esto significa definitivamente que son momentos que tardan. Porque el ermitaño es lento, así. Pero así es mucho más lento. Veo acá una persona que no está contenta para nada. Todo se le hace lento. Los días y las noches se le hacen muy lentas a esta persona. Y es que el problema más grande quizás que tiene esta persona es el hecho de la duda, de que hay muchas cosas ocultas, de que no sabe realmente cuál es tu actitud definitiva. No sabe si esto se va a volver a dar o no. Ha quedado bastante golpeada esta persona con esta ruptura, ¿sabes? Déjame decírtelo. Y las cosas van a venir para esa persona, diríamos, muy pero muy lentas. Estoy viendo también que está por tomar una decisión. Va a tomar una decisión. Y quizás pueden haber aquí dos cosas con este arcano mayor. Puede ser que definitivamente esta persona decida correr el riesgo y dar el todo por el todo, jugarse la última carta y querer arriesgarse nuevamente, no importa, se caiga por este precipicio. O quizás a lo mejor esta persona defina o decida definitivamente seguir su vida y volver a empezar de nuevo desde cero. Esto sería algo que tendríamos que verlo más adelante, a ver qué es lo que pasa. Pero aquí esta persona tiene dos opciones. O se arriesga nuevamente a sabiendas de que tú estás completamente inerte. Ahorita no hay respuesta de tu parte. O quizás a lo mejor esta persona siga su vida adelante y decida tomar este cero, hacerle caso a este loco y seguir su vida y empezar de cero algo. Yo te veo a ti también aquí, mi querido y adorado Tauro. Esta es tu carta. Te veo como que te has podido soltar. Parece ser que te has podido soltar a partir de que este arcano de este ermitaño se ha acostado, se ha dormido, se ha metido en su coma inducido como para no saber, para no entender, para nada. Esto me puede indicar inclusive que tú has hecho algún contacto cero, has hecho el contacto cero, has tratado de cerrarle comunicaciones y te duermes. Es como decir, esta carta puede significar eso y definitivamente entonces tú has podido soltarte de estas amarras. Te has podido soltar, te has desprendido, entiendes, ya no te aferras. Entonces eso es lo que está viendo esta persona y por eso es que está como está. Así que quizás yo diría en todo caso como primera carta que esta persona lo que está es como esperando a que suceda algo contigo, a que tú despiertes. Pero te voy a decir algo. Si realmente no te corresponde a ti dar el primer paso, pues ni modo, mi querido Tauro. Entonces no hay que dar ese primer paso. Es sencillamente dejar que esta persona termine de pasar su duelo y que venga cuando tenga que venir si es que le corresponde y que tú le aceptes si le quieres aceptar. Yo estoy viendo al final de todo el corte de carta que como que la cosa sigue así por bastante tiempo. Déjame decirte, mira, va a seguir así por bastante tiempo esta ruptura. Parece ser que como que ya dijiste, Tauro dijo, por aquí es más derecho, ya yo no quiero más nada. Esto se acabó. Así que no es de parte de esa persona. Es ahora tu decisión. Es ahora tu voluntad. Es ahora tú. Eres tú ahora quien tiene como decir el la sartén o el sartén agarrado por el mango. Déjame decirte. Ahí te estoy viendo y te estoy dejando, mi querido y adorado Tauro. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Nos estamos viendo. Bye, bye.